Hola, mi nombre es Ana y hoy voy a hablar sobre agricultura orgánica. Voy a hacer un recorrido histórico de la misma en Argentina y el mundo. Voy a explicar de qué se trata exactamente la agricultura o producción orgánica y cuáles son sus ventajas frente a la agricultura convencional o industrial, evaluando el impacto ambiental, productivo y social. Empecemos con algunas definiciones. Según la ley argentina 25.127, se entiende por orgánico, ecológico o biológico a todo producto obtenido por medio de un sistema de producción sustentable en el tiempo que, a través de su uso racional de los recursos naturales y sin el empleo de sustancias químicas sintéticas u otras de efecto tóxico real o potencial para la salud humana, mantenga o incremente la diversidad biológica y la fertilidad del suelo y que, asimismo, permita la identificación clara por parte de los consumidores con las características señaladas a través de un sistema de certificación que las garantice. Según esta ley, las palabras orgánico, biológico y ecológico son sinónimos y sirven tanto para definir un producto como la agricultura que le dio origen. Para merecer esta denominación, el producto debió haber pasado por el proceso de certificación. ¿Qué es agricultura orgánica? De acuerdo con la definición propuesta por la Comisión del Códex Alimentarius de la FAO, la agricultura orgánica es un sistema global de gestión de gestión de la producción que fomenta y realiza la salud de los agroecosistemas, inclusive la diversidad, los ciclos y la actividad biológica del suelo. Esto se consigue aplicando, siempre que es posible, métodos agronómicos, biológicos y mecánicos, contraposición a la utilización de materiales sintéticos para desempeñar cualquier función específica dentro del sistema. Además, lo que distingue a la agricultura orgánica en términos del mercado es que está reglamentada en virtud de diferentes normas y programas de certificación. ¿Por qué se llama orgánica? La palabra orgánica en este caso se refiere a la materia orgánica del suelo, tanto la muerta como la que compone a los seres vivos que lo habitan. Esta materia orgánica se va formando a lo largo de miles de años por medio de innumerables procesos que tienen lugar en la tierra. Estos procesos requieren de la actividad de los seres vivos, tanto micro como macroscópicos. Sin ellos, el ciclo de producción, muerte y descomposición de los residuos orgánicos no existiría. La agricultura orgánica presta especial atención a este ciclo, ya sea fomentándolo o restableciéndolo cuando se ha alterado. La agricultura no puede atentar contra el ciclo de la vida. También decimos que la agricultura orgánica es, ante todo, una agricultura sustentable y está en abierta oposición a la agricultura convencional, porque la agricultura convencional, también llamada química o industrial, divide las partes que conforman sistemas complejos como los agroecosistemas e intenta reponer lo que falta por medios artificiales. Así, resuelve el modo de fertilizar reponiendo los minerales consumidos por los cultivos y los lavados por la lluvia y al riego con sales minerales sintéticas o provenientes de la minería. Por otro lado, procura resolver el tema de las plagas con agentes biocidas que no discriminan entre amigos y enemigos. Toda esta actividad se basa en el uso de energía fósil y, por lo tanto, no renovable. Existe una marcada tendencia al uso de aditivos y coayudantes a fin de mejorar los productos finales provenientes de materias primas deficientes en nutrientes, colores, sabores y aromas naturales. Por ejemplo, en los vegetales percibimos cada vez más agua y menos sabor. Esto es debido a que la agricultura convencional, siguiendo el ritmo del mercado, está transitando un camino que conduce a altos rendimientos pero que descuida casi todos los demás aspectos vinculados a la producción. Pero esto no es todo, ya que la agricultura en muchos casos envenena el ambiente poniendo en serio peligro a sus habitantes y margina a millones de agricultores tradicionales que no cuentan con el dinero necesario para comprar todos los implementos, semillas y sustancias imprescindibles para llevarla a cabo. Por su parte, la agricultura orgánica utiliza medios de producción que respetan al medio ambiente y excluye el uso de pesticidas y fertilizantes sintéticos. Se basa en la observación de las leyes de la naturaleza. Procura no alimentar en forma directa a las plantas, sino a los seres vivos del suelo. Ellos son los encargados de elaborar y poner a disposición de las plantas y de los animales que se alimentan de ellas todos los elementos necesarios para su desarrollo. Hablemos un poco de sus orígenes. La agricultura orgánica se origina con un movimiento de oposición por parte de un grupo de agricultores y científicos a la fertilización artificial de los cultivos. Es interesante saber que poco antes de la Primera Guerra Mundial, los químicos Harvard y Bosch logran sintetizar amoníaco a partir del nitrógeno del aire. Pero al finalizar la guerra, el amoníaco que había sido utilizado en la creación de explosivos queda a disposición de la agricultura. El uso en agricultura de productos desarrollados con fines bélicos se repetiría con la aplicación de insecticidas clorados y fosforados y con ciertos desfoliantes como el agente naranja. Por otro lado, en 1946 en Gran Bretaña se crea la Soil Association, en español Asociación del Suelo. Su objetivo es la promoción de una agricultura que tenga en cuenta la relación vital entre la tierra, las plantas y los animales. Propone la defensa del suelo mediante técnicas de cultivo apropiadas a fin de limitar los daños causados por la erosión y las catástrofes climáticas. La creación de la Soil Association está en gran parte inspirada por la obra Un Testamento Agrícola, del inglés sir Albert Howard. Sus estudios enseñan, entre otras cosas, que la fertilidad del suelo es de importancia fundamental para la resistencia de las plantas a los parásitos. En Argentina, los fundamentos de la Soil Association fueron tomados por la Asociación Amigos del Suelo, que, impulsado por el ingeniero Jorge Molina, influyó sobre cientos de científicos, técnicos y productores agropecuarios. Actualmente, la agricultura orgánica está evolucionando y se va insertando cada vez más en la comunidad. Ya no se discute si es una utopía romántica. La agricultura orgánica es una realidad concreta. Veamos algunas características del modelo de agricultura industrial que lo hacen inviable y permite dudar de su sustentabilidad en el tiempo. Genera una dependencia creciente de agroquímicos, insecticidas, herbicidas, fumicidas, fertilizantes. Contamina alimentos, agua, suelo y personas con pesticidas y productos derivados del uso de fertilizantes sintéticos. Genera resistencia a los plaguicidas de ciertas plagas y patógenos. Origina pérdida de la capacidad productiva de los suelos debido a la erosión, degradación, salinización y desertificación de los mismos. Produce disminución de los acuíferos en zonas de regadío. Tiene una dependencia creciente de combustibles fósiles y lleva a una disminución de la eficiencia productiva en términos energéticos. Cada vez se requiere más energía para mantener o aumentar la productividad de los cultivos. Origina pérdida de la biodiversidad por efectos de agroquímicos y por simplificación de hábitats. Origina pérdida de variabilidad genética de los principales cultivos. Genera desplazamiento de algunas técnicas de cultivo propias de agricultores tradicionales por la tecnología moderna supuestamente de aplicación universal. Contribuye al calentamiento global del planeta y disminución de la capa de ozono. No es aplicable a todos los agricultores. No ha solucionado el problema de la pobreza rural. La agricultura industrial no sólo ha generado impactos ecológicos sino también un impacto cultural de inapreciables consecuencias. La destrucción de los saberes acumulados durante más de 10.000 años. En efecto, la agricultura industrializada se ha expandido en gran parte del mundo ignorando y despreciando los conocimientos locales, los que fueron visualizados como atrasados, arcaicos, primitivos o inútiles. Este modelo no ha podido reconocer ni valorar la existencia de un saber local entre los agricultores.